¡Buenas tardes, queridos amigos! Bienvenidos a Vladimir Laguna. Nuestro invitado en esta primera parte del programa, Alberto Aranguibel. Ustedes lo conocen, analista político. Hombre polémico. ¿Cómo estás tú, Alberto? Bien, bien. Chavista, ¿no? Claro. Y madurista. Chavista, madurista. ¿Hay esa categoría también? No sé, pero yo la estoy promoviendo en todos los casos. ¿Ah, sí, chico? ¡Ah, caramba! Sí. Bueno, ¿puedo haber madurismo? Eso no es nada. ¿Se puede ser madurista sin ser chavista? ¿Y se puede ser chavista sin ser madurista? No, 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 yo creo que no. Es decir, sí sería en ese sentido redundante. Y es a eso a lo que creo que se ha referido siempre el presidente Nicolás Maduro, que no hay necesidad de acotar el madurismo. Pero, por supuesto, nosotros tenemos que comprender que como todo proceso histórico de transformación, la revolución tiene que asumirse en términos de fases. Y esta debe ser la fase del madurismo. Eso no es nada, digamos, ilegal, ilícito. El marxismo-lelinismo precisamente fue uno de los grandes avances de la teoría revolucionaria a través del tiempo. Pero bueno, vamos a entrar en otra fase. Es la fase electoral. Porque Tibisay Lucera, presidente del Consejo Nacional Electoral, acaba de anunciar la fecha. Tan esperada, tanto tiempo esperando por la fecha. Y finalmente ya se sabe que es el día 6 de diciembre. Me gustaría un comentario tuyo sobre esto. Más que esperada fue manipulada lo que yo creo que estaba sucediendo. Porque el Consejo Nacional Electoral, en todo lo que va de revolución, jamás ha postergado las fechas electorales. Al contrario, una de las grandes fortalezas de todo este periodo revolucionario ha sido la profundización de la democracia. A partir, precisamente, del fortalecimiento del poder electoral y de la democracia que se ha profundizado en el país. Aquí se manipuló jugando a tratar de, precisamente, descalificar al poder electoral. Que ha sido un propósito de la derecha desde los orígenes de ese entente antichavista al principio de la revolución. Colocándolo como que es un ente de mafiosos que están ahí, un conciliábulo, decidiendo arbitrariamente las cosas. Y eso, en modo alguno, ha sido así. De hecho, es uno de los sistemas electorales con mayor reconocimiento en el mundo. Aquí se trató de jugar, arbitrariamente y responsablemente, a colocar al poder electoral como supeditado a las decisiones de la derecha. Es decir, a lo que le antojase en un momento determinado a la derecha. Y van a empezar con una campaña ahorita, a partir de este momento, de que eso es un triunfo de Leopoldo López o de no sé quién. Es una fecha que en ningún momento estuvo, ni nadie declaró, ni del Consejo Nacional Electoral, ni de la revolución, ni ningún vocero, ni ningún analista, dijo nunca que estaba demorada la fecha o que estaba siendo retardada indebidamente. La fecha estaba esperándose, sobre todo porque había periodos que debían cumplirse, como por ejemplo las primarias, tanto de la oposición como la del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no era que estaba cruzado de brazos, estaba trabajando y eso lo sabe el país. O sea, que de acuerdo a esta decisión, ya habría una razón para que Leopoldo López levante la huelga de hambre. Bueno, creo que se jugó a eso, creo que se jugó a eso. Yo creo que se está jugando con la inteligencia de la gente. Porque todo lo que rodea el asunto del tema de Leopoldo López está asociado a una gran campaña de relanzamiento de la derecha. Creo que la derecha necesita a Leopoldo López preso más que ningún tribunal, ni más nadie, digamos, en el país o en el mundo. Porque Leopoldo López está sirviendo para eso, para levantar, oxigenar un discurso de la derecha, que de no tener a Leopoldo López no tendría en este momento posibilidades algunas. Entonces, quienes lo tienen preso le están haciendo el juego a la derecha. No, yo creo que se está cumpliendo con las leyes. Se está cumpliendo con las leyes en, digamos, atención no solo a la ley, sino a la necesidad que tienen de que se haga justicia a los familiares de los que murieron en todos esos actos violentos, terroristas, que se desataron con el llamado de Leopoldo López en el 2014. Yo creo que eso es importantísimo que se tenga claro. Es decir, no hay un preso que está ahí porque es una decisión antojadiza de nadie, ni del presidente, ni de los tribunales. Ahí hay acontecimientos que el país padeció entero, y los vimos. Y es por eso que está en la cárcel Leopoldo López. Es decir, en cualquier país del mundo estaría preso, y probablemente con muchísimas más limitaciones de las que ellos dicen que tiene Leopoldo López en este momento. Pero creo que a eso le está sacando partida a la derecha de manera verdaderamente impúdica, porque está tratando de relanzar el modelo neoliberal que estaría simplemente hoy en las catacumbas, sobre todo con el desprestigio que le ha ocasionado a ese modelo, por ejemplo, el imperio norteamericano, que ha desechado la política para todo, y ha avanzado fundamentalmente con el planteamiento de la guerra para tratar de imponer su imperialismo. Tú que tienes buena memoria, me gustaría que recordáramos un poco si en elecciones anteriores ha habido, digamos, la escogencia de la fecha, o el anuncio de la fecha, en un tiempo previo similar al que hoy se anuncia, digamos, casi seis meses, un poquito más de seis meses antes del proceso. Pero es que, digamos, ha habido siempre una norma de los tiempos no electorales en el Consejo Nacional Electoral, que son esos periodos en los que hay una cantidad de trabajo que se llevan a cabo. Por ejemplo, no son solo la primaria de la oposición y la del Partido Socialista Unido de Venezuela las que están aquí ocupando el trabajo, digamos, del Consejo Nacional Electoral, sino que hay que respetar también otros laxos que deben cubrirse, que están asociados a las leyes que están establecidas para eso. Si tú no puedes adelantar una elección porque estás violentando la elección anterior, la decisión del pueblo que tomó en un momento determinado la decisión de escoger unos candidatos para unos cargos, y si tú recortas esos periodos, tú estás atentando contra eso. Pero además, por ejemplo, está el registro electoral permanente. Hay unos nuevos electores que tienen derecho a participar en la medida en que alcancen lo que es su derecho, digamos, como individuo, la edad para sufragar. Y eso tiene que ser respetado, y eso tiene que cubrirse primero antes de llegar a otro paso. Se habló de un corte como el mes de mayo. Exacto, hay muchos elementos que determinan cuándo se va a llevar a cabo el cronograma y cuál es el ritmo que debe tener. Y eso siempre se ha mantenido. Si algo tiene hoy Venezuela que es prestigioso en el mundo entero es el sistema electoral. Entonces, lo que se trata es de, por ejemplo, fíjate, ahorita anda la oposición tratando de desconocer el reconocimiento de la FAO, en la reducción del hambre que ha avanzado Venezuela. Y eso que ha sido tres años consecutivos, pareciera que le está haciendo mucho daño, antes que alegrarse y sentirse orgulloso de que Venezuela está comiendo por primera vez en la vida, casi completamente. Entonces, ellos empiezan a atacarlo y a desvirtuarlo, a decir que no, y traen a Felipe González, que dice también una cantidad de infamia contra eso. Yo creo que debe hacerse más racional para el desempeño. Ahora, una pregunta a propósito de eso, una pregunta, Alberto. ¿Es posible creer que se ha reducido el hambre cuando hay escasez de productos de diversas naturales, incluidos productos alimenticios? No, no hay escasez de productos. ¿No hay? No hay escasez de productos. ¿Tú estás seguro? Estoy absolutamente seguro. ¿Y por qué las colas? Lo que hay es bachaqueo, es decir, hay el traslado, mediante un mecanismo perverso, eminentemente capitalista, de acaparar los productos que están regulados por la revolución bolivariana para que el pueblo tenga acceso a ellos, por grandes capitales que invierten en comprar eso para simplemente apropiarse de la capacidad adquisitiva del trabajador venezolano, que ha sido una gran conquista de la revolución, para después colocar esos mismos productos en otra parte, pero a precios inflados, pues, ¿no? De 10 veces su costo real o su precio real. Lo que estamos es una operación de guerra económica, que todo el mundo lo sabe, además, todo el mundo lo sabe, porque aquí no se puede hablar de crisis económica cuando estamos viendo todos los indicadores. Es decir, la banca ha crecido cerca del 70, 73%, y con un crecimiento interanual que tú dices que es verdaderamente revelador. ¿Inflación no es señal de crisis económica? Inflación es el mecanismo con el que siempre los sectores económicos se han apropiado de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Eso es una cosa histórica. Eso está planteado como tesis. Pero eso no es una señal de crisis. No es señal de crisis. Es señal de que los sectores oligarcas de la sociedad se niegan a que haya un modelo de igualdad, de justicia, y eso es lo que están tratando de hacer con esta carrera desenfrenada de especulación de precios. Están tratando de apropiarse de la capacidad adquisitiva del venezolano, y el venezolano lo tiene claro, como te digo. Es decir, nadie va a aceptar jamás, por ejemplo, que es una crisis, que aparezca el dueño de una de las empresas más importantes diciendo que tienen que darle dinero porque él no puede producir más harina de maíz, y resulta que es uno de los hombres más poderosos, más millonarios del mundo entero, como aparece todos los años en la revista Forbes. Ahora, si hay una guerra económica, ¿cuál es el resultado? ¿El gobierno la está ganando o la está perdiendo? Porque si tenemos inflación, ¿qué va para tres dígitos? Si tenemos productos que no aparecen en los anaqueles, si tenemos problemas de alto costo de la vida, si tenemos, digamos, el bachaqueo, tenemos varios tipos de cambios, el Bolívar luce depreciado. Eso no es una... Tú estás haciendo el listado de los componentes de una guerra. Nadie los ha negado. No de una crisis. Nadie los ha negado en ese sentido. Es decir, hay una situación en la que el país está sumergido producto de una guerra que se ha desatado contra la economía, pero que el sector del gran capital se resguarda debidamente de ello, como te lo estoy diciendo. Es decir, ellos no están afectados. Ellos siguen con sus yates, con sus apartamentos en Miami, en Panamá. Siguen teniendo grandes inversiones. Y sobre todo, a partir de lo que hacen aquí como negocio en el país, pero que no es en el exterior. Entonces, esa realidad la está viendo el pueblo permanentemente. Sabe el pueblo que es contra ellos la guerra, porque no hay ningún millonario que tú veas haciendo cola en ninguna cosa de esas. Eso no existe. Nadie de la Lagunita ni del Contra Club está en las colas haciendo ahí, tú sabes, pasando el sufrimiento para alcanzar los productos. Tenemos que hacer una pausa. El retorno. Volviendo al tema de la fecha de las elecciones, Alberto. ¿Esa fecha le conviene al gobierno, le conviene a la oposición? ¿A quién le conviene esa fecha? A los efectos del tiempo que queda aquí y allá. Ya venimos con Alberto Languivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!